Yauma fue su segundo viaje, ¿no? El que le hizo toparse con una situación que es la que le hace replantearse la vida, definitivamente, ¿no? Sí, fue el segundo viaje. Pero el primero me impactó igualmente lo mismo. Estuve en el norte, pero vi tantísima pobreza que fue lo que me impactó. A veces parece que socialmente quede mal ir a la India y que vuelvas y digas, oye, pues no me ha gustado tanto. Hombre, pues hay muchas Indias. Con la India que yo me quedé más fue la India de la pobreza. Sí que me gustó como sitio, los paisajes, y me gustó mucho, pero la pobreza me impactó. ¿Y quién se puede enamorar de la pobreza? ¿Qué es lo que le hace a usted quedarse allí? Fue en este segundo viaje a Bombay cuando el último día había visto situaciones, yo creo que dicen que la curiosidad mató al gato y yo siempre digo que salvo al hombre también, ¿no? Porque si no hubiesen sido los inventores curiosos y los grandes personajes de la historia que han marcado el rumbo de las sociedades y de los tiempos, no sería nada de nosotros, ¿no? Por esa curiosidad me quise también aventurar en los barrios de Chabolas, que ahora están más de moda, y bienvenida sea esta moda porque la gente se acuerda más con el tema de la película esta, Slumdog Millionaire. Me adentré por esas zonas de Chabolas, vi situaciones, como te decía, tremendas, en Camatipura, por ejemplo, que es el barrio de prostitución, llegué a ver bebés con preservativos utilizados en la boca, niños explotados sexualmente con edades de 8, 9, 10 años, y no hace falta adentrarse tanto para ver esto, ¿eh? No hace falta. El último día de este viaje pensé que como periodista era mi deber al menos colaborar con algún medio escribiendo algún artículo denunciando lo que yo había visto, ¿no? Entonces di con un, a través de internet, di con un pequeño orfanato con 40 niños, y cuando lo fui a visitar, pues supe que estaba a punto de cerrar, que si no se hacía nada, aquellos niños volvían a las tres opciones que tiene un niño en Bombay, que son la prostitución, esta es una, la otra es recoger basura con su familia, que es la más suave, y la otra es ser explotados por mafias que les llegan a, como te decía, amputar las extremidades para que den más pena a la hora de mendigar. Y usted decide hacer una locura de tamaño nada despreciable, ¿no?, que es volver a Barcelona y hacer qué? Pues vender mi piso, dejar el trabajo, buscar dinero de donde podía, porque tampoco tenía tanto, que estaba pagando una hipoteca, y plantarme ahí en Bombay. ¿Para qué? Para que no cerrara el orfanato. Y para quedárselo, ¿no? Sí. Para que de momento pudiera, más que para quedármelo, para afrontar sus deudas, podríamos decir, y que aquellos niños no volvieran a las calles. Total, que saldó las cuentas, y con lo que sí que se quedó fue con 40 niños, ¿no? Costó, ¿eh? Costó saldar las cuentas. Y sí, empecé a vivir allí, porque también comprendí que no es tan fácil, mucha gente peca a veces de inocencia, ¿no?, y decir, bueno, pues envío el dinero, y ya luego que sea lo que Dios quiera, ¿no?, porque si hubiese hecho esto, yo creo que los 40 niños igualmente estarían en la calle, y aquel dinero estaría en manos poco apropiadas. Hay un desencadenante que bien podría inspirar el título de una novela, El niño número 41. Sí. Esta novela tiene que escribirla, ¿eh? Ay, pues mira, me lo apunto. El niño número 41. ¿Quiere contarnos? Me gusta, me gusta, ¿eh? De verdad. Igual algún día lo ves en alguna portada de un libro. Te espero escribir el prólogo, ¿eh? Pues habían 40 niños, como te comento, y un día nos vino un señor mayor con su nieto. Rojit se llama. Y bueno, nos dijo que los padres de aquel niño se habían muerto. Era verdad, los padres habían fallecido. Vivían ellos en una zona de chabolas. Y él tenía conciencia de que le quedaba poco tiempo de vida y sabía que se iba a morir muy pronto. No estaba enfermo. Aquel hombre no había ido a un médico jamás. O sea, a veces me sorprende que una persona pueda conocer, ¿no? Que le queda poco de vida. Y que estaba más tranquilo si el niño se quedaba en buenas manos y que había escuchado hablar de aquel pequeño orfanato, de que había venido un chico de fuera a cuidarlo y quería que estuviese con nosotros. Y realmente aquel niño 41, Rojit, se quedó con nosotros. Y es curioso que un día después de que firmáramos la custodia, conforme el abuelo falleció. Usted llegó a la conclusión de que si había un 41, ¿por qué no habría un 42, no? Exacto. ¿Y por qué no un 43 y un 44? Y así hasta llegar a cuántos chavales tiene usted a su cargo. Actualmente Sonrisas de Bombay beneficia a 5.000 personas de las calles de Bombay, entre los cuales aproximadamente unos 4.000 son menores, son niños, y unos 1.000 son pacientes con lepra. Bueno, no hemos dicho, lo hemos apuntado, pero yo querría que nos explicara un poco más qué hubiera significado dejar a esos 40 niños en la calle. O en definitiva, ¿cómo significaba que el cierre del orfanato llevaría a esos chavales, o los devolvería, mejor dicho, a los prostíbulos o en manos de las mafias? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues no creo que exagere si digo que de esos 40, 20 estarían muertos. Y los otros, pues muy probablemente, como te digo, con los brazos amputados, o las caras quemadas por ácido, que a veces les provocan las cegueras, les provocan cosas... ¿20 muertos por qué? 20 muertos porque, en la mayoría de casos, cuando son raptados y son llevados a trabajar en el barrio de Kamatipura, que es el distrito de las Luces Rojas de Bombay, pues son explotados sexualmente con edades de 4, 5, 6 años, incluso menos. Y, lógicamente, el tema de preservativos, el tema de... no abunda precisamente, sobre todo en Kamatipura, que es un destino, sobre todo, para personas de un nivel adquisitivo bajo, ¿no? Con lo cual hay también un nivel de ignorancia muy grande. Y si eso lo sumamos a muchas predicciones y temas religiosos, religiosos que creen, además, que, por ejemplo, una persona seropositiva dejará de serlo, según muchos curanderos, dejará de serlo, si se acuesta sin preservativo, con una niña menor de edad o con una niña virgen que tenga menos de 7 años, por ejemplo, pues, lógicamente, lo que tenemos después está claro, ¿no? Es una persona más seropositiva, que es aquella niña, que es una niña, además, que no va a tener acceso a antirretrovirales, que no va a estar en un tratamiento ni un seguimiento de aquella enfermedad, que va a desarrollar el SIDA muy pronto, y que incluso en sus últimos días de vida, en plena agonía, va a seguir siendo prostituida. Amputaciones, hemos dicho. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? Para que den más pena a la hora de mendigar. Son llevados a puertas de hoteles de 5 estrellas, a cruces, a semáforos de la ciudad, o a zonas donde van a haber turistas, o van a haber, pues, personas con un nivel adquisitivo más alto. Esas amputaciones las practican las mafias, pero también las madres. Sí. A veces, por un deseo enfermizo de ganar dinero, para luego darlo a las mafias, y a veces para también protegerlo, para que otras mafias crean que aquel niño ya está tomado por una red, por una mafia, y que no se los lleven. Pero realmente, fíjate que a mí la India me ha hecho ver que el amor de madre no es tan universal como yo creía. Uy, esto es muy duro. ¿Quieres repetirlo? ¿Explicarse? Sí. Fíjate que a ti te plantean esta situación de redes de prostitución, y lo contextualizamos en un entorno mediterráneo, por ejemplo. La madre huiría corriendo donde fuera con su hijo. Está fácil. Si aquella zona la domina una mafia, antes de amputarle las extremidades al hijo para protegerlo, huye corriendo la madre a otro sitio para que no pase. Y no sucede tanto como tendría que suceder. No sé por qué. No sé por qué ni soy nadie tampoco para hacer ahora sociologías baratas. Tan sencillo como la fuerza de la tradición. Supongo, sí. Las madres, decíamos, la verdad es que cuesta tragar saliva después de hacer estas cosas. ¿Cuánto cuesta alquilar un bebé? Pues muy poco. Muy poco. Actualmente yo creo que debe ir por unos dos euros al día, más o menos. Que es algo que hace la gente. En fin, pasa por determinada casa o por determinada calle. Muchísimo, muchísimo. Y alquila un bebé por horas, por un día completo, una jornada. Si no te conoce aquel bebé, lógicamente lo más normal es que se ponga a berrear y a llorar todo el día. Con lo cual aún más fácil será obtener dinero. Con lo cual interesa. En muchos casos, mira, tenemos en el orfanato, hay muchos niños con muchísimas heridas en el brazo provocadas por la madre para que llorara. Y muchos niños con los brazos marcados de que la madre, pues con cristales o con agujas o con cuchillos, con lo que fuera, les iban haciendo cortes para que dieran más pena. Gracias.